Este frío se hace burro si no siento nada Mucho pa' pensar, mucho que cambiar El tiempo pasa pero siento que todo esté igual Todo se igual, eh, todo se igual Encerrado bajo un techo invisible Donde el día ya no existe y me siento dentro de un eclipse Viviendo un loop irreversible Donde se hizo diferente, todo el resto se te ríe Pero yo, ahora sé que estuve mal En soñar, en soñar Culpable por intentar mejorar, mejorar El invierno llegó, estamos solos los dos Una dualidad El infierno empezó solo para los que quieran escapar Y a una avenida está vacía como la vida en la misma Todos conocemos sus heridas Toda la gente se cuenta mis agonías Pero cuando te veo pasar saludan con buen día Fuck, no me puedo quejar Hay cosas que no cambian y no van a cambiar Dejar amigos y familia para irme a estudiar Y si no llega la suerte volver pa' trabajar El invierno más frío en un vuelo más lento Mientras más chico más grande es el infierno No miento, que carajo sirve el talento Si ni siquiera puedo expresar mis sentimientos Cuando hicieron ese pecado quieren ser un artista Juzgado y apartado por ser un activista Está más aceptado convertirse en un lista O ser un treintañero que a menores de pista Ahora sé que estuve mal En soñar, en soñar Culpable por intentar Mejorar, mejorar El invierno llegó Estamos en un lado, vamos con una validad El infierno besó solo para los que quieran escapar Ahora sé que estuve mal En soñar, en soñar Culpable por intentar Mejorar, mejorar En vio nos llevo Estamos en un solo, dos son la validad El infierno besó solo para los que quieran escapar Son cuatro, conmigo Atacar a tu voz Pero no, vamos por eso a la menores de pista Instituto Alcor Da Уvenl estoy buscando la menores de pista Nos vienen para los que quieran escapar Tenemos que�erlo En soñar Son cuatro, conmigo Conmigo En cuanto Lo haben En cuanto Una oportunidad Conmigo Nos van a escapar En capacidad Gracias por ver el video